El financiamiento del 50% en la compra de generadores para casos de emergencia fue la importante noticia que entregó la Compañía General de Electricidad, CGE, a distintos comités de agua potable de la región de O'Higgins. Oportunidad que sin duda permitirá continuidad y calidad en la entrega del servicio del vital elemento a sus usuarios en momentos de contingencia. Lo anterior en el marco de las constantes capacitaciones que realiza MOP a través de la Dirección de Obras Hidráulicas. En esta ocasión se realizaron dos importantes reuniones en Rancagua y Peralillo. Aquí la CGE explicó detalladamente la aplicación de tarifas y entregando además la importante noticia que cambiará la calidad de vida de muchos vecinos y vecinas. Una buena concurrencia ha venido la mayoría de los APR de Colchagua y de Caldera del Caro, donde le hemos entregado una capacitación de parte de la CGE con respecto a las tarifas, donde ellos pueden aprovechar la mejor tarifa que les corresponda y sobre todo la buena noticia que ha entregado la CGE de financiar el 55% de generadores eléctricos para casos de emergencia. Yo creo que es una muy buena noticia de parte de la empresa, que favorece mucho a los APR, un tema permanente de corte de energía, por lo tanto es una muy buena solución, por lo tanto nosotros estamos muy felices de además de estar podiendo cumplir el compromiso de la Presidenta de apoyar a los APR y mejorar las condiciones del mundo rural. Eso es lo que nos interesa y eso es lo que se ha logrado con esta capacitación. Bueno, efectivamente es una realidad. Dentro de nuestra responsabilidad social empresarial como CGE Distribución, hemos decidido conversar con los APR que no tienen una solución de generación para eventos de contingencia y estamos dispuestos a financiar hasta un 55% de lo que signifique ese proyecto de solución de generación para poder permitir que cuando nosotros tengamos contingencia eléctrica y existan cortes de suministro, los APR puedan seguir funcionando de manera ininterrumpida y con ello seguir entregando un servicio de agua potable a la comunidad rural de manera expedita. Bueno, en principio nosotros estamos dejando una ventana abierta hasta el ejercicio presupuestario del año 2015. Nos interesa mucho poder concretar en el corto plazo estos proyectos, cosa de poder estar preparado para cualquier contingencia climática o una eventualidad de la naturaleza con los equipos de generación alternativa ya instalados en los APR. Es por eso que estamos motivando a la directiva de los APR para que puedan concretar estos proyectos durante el año 2015. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento eterno a la DOH por la disposición permanente que han tenido con nosotros para trabajar y dar soluciones a nuestros problemas. Y en segundo lugar, claro, es bien increíble la oferta que están entregando, pero sin duda la vamos a tomar porque es una muy buena oportunidad para mejorar el servicio a nuestros usuarios. Nosotros no tenemos generador y efectivamente cada vez que se corta el suministro de energía eléctrica, nosotros quedamos sin agua potable y tenemos alrededor de 350 usuarios que se nos complica bastante porque son de zonas aisladas. Por supuesto, nos mejora la calidad de vida, entregamos un mejor servicio y por supuesto que sí, que sí, muy bienvenida la oferta y lo vamos a aprovechar. Muy contentos se mostraron finalmente los participantes que muchas veces por causas de cualquier imprevisto se ven imposibilitados de abastecer de agua a los socios. Para tener más antecedentes, los interesados deben acercarse a las distintas oficinas de CGE con el proyecto y el presupuesto que implica dicha compra, de manera de realizar el trámite lo más pronto posible y estar preparados en caso de algún corte de energía.